jamás hagas esto con tu gato capítulo 1 hoy comienzo con los 24 aspectos sobre lo que no debes hacer con tu gato y por otra parte lo que sí debes hacer todo en tres episodios diferentes yo he sido desde niño y soy todavía muy gatero siempre he tenido gatos la mayoría rescatados de la calle o abandonados calculo que en mi vida aproximadamente he tenido unos 50 gatos en total y me los recuerdo a todos uno por uno por su nombre tengo fotos viejísimas de algunos que tengo incluso sus cenizas por eso he acumulado sabes una experiencia amplia viviendo con ellos y es lo que quiero hoy compartir contigo para que tú no cometas algunos de estos errores que yo cometí y tengas un gato sano y feliz por muchos años a tu lado el programa de conrado animalero es una producción de nature extra los inventores del pienso para perros y gatos elaborados a las más bajas temperaturas y nature extra el alimento vivo en pellets que cambia la vida de tu peludo te presenta este episodio primero por ejemplo si ves algún comportamiento raro en tu gato que pierde peso sin ningún motivo aparente que pierde mucho pelo que tiene muy mal aliento que se queja que pierde el apetito que no come o que no bebe o deja de beber etcétera etcétera no esperes a que se le pase o que mejore por sí solo como a veces creemos no llévalo cuanto antes al veterinario hay muchísimas enfermedades que si las tratamos a tiempo tenemos más posibilidades de salvar a nuestro gato que si esperamos creyendo creyendo que sea que es algo pasajero y que se le pasará con el tiempo o que por sí solo se va a curar cuidado mucho cuidado porque este fue un error que yo cometí con un gato pasaban los días y las semanas y mi gato no mejoraba y yo pensaba digo pues ya se le pasará será algo pasajero y cuando ya decidí llevarlo al veterinario porque vi que no mejoraba ya fue demasiado tarde y me quedé con un gran sentimiento de culpa por no haberlo llevado al primer momento al primer síntoma raro que yo pude ver en el gato segundo si vives en un piso déjale que ventané o sea yo llamo ventané por decir que les encanta mirar por la ventana lo que pasa afuera y esto es algo maravilloso porque relaja muchísimo a los gatos les encanta mirar lo que hay fuera pero ten cuidado con las ventanas que se llaman oscilobatientes porque pueden ser una trampa mortal o peligrosa en la que tu gato se puede quedar enganchado y pueda llegar a morir si tú no estás en casa para liberarlo rápidamente sobre este tema de las ventanas oscilobatientes haré un episodio porque creo que esta ventana es una ventana trampa como yo la llamo porque muchos gatos han sido víctimas de este tipo de ventana quedándose con medio cuerpo enganchados sin poder salir tercero si te vas de tu casa no dejes a tu gato encerrado en una habitación sin luz lo ideal es que lo dejes con una luz natural o si es de noche déjale una pequeña lámpara aunque el gato es un animal que puede ver muy bien en la oscuridad se siente mucho mejor y más seguro si tiene algo de luz en su alrededor le da como más tranquilidad cuarto punto muy importante es el tema del agua que el bebedero esté siempre bien limpio y que renueves el agua como máximo cada dos días el gato es un animal muy delicado y como huela que el agua no está limpia tiene suciedad pelos y ya no la bebe con mucha alegría y esto puede ser perjudicial para su salud porque de por sí los gatos no son de mucho beber y necesitan beber para mantener sanos sus riñones además se ha dicho de paso ponle agua desmineralizada o sea baja en minerales y calcio porque las aguas del grifo en general suelen tener mucho calcio y el gato es propenso a desarrollar piedras en los riñones y la vejiga yo tengo ahora mismo ocho gatos y a todos les doy agua embotellada de bajo contenido en minerales hay que prevenir antes que curar es mucho más sano y barato darle agua mineral que tener que pagar una operación para que les quiten las piedras antes de continuar con este episodio quiero recordarte que está sintonizando un programa de conrado animalero promocionado por el pienso para perros y gatos nature extra descubren nature extra puntocom las siete claves para que tu perro tenga una vida con futuro nature extra es diferente porque está elaborado a temperatura ambiente en pellets y de este modo conserva intactos todos sus nutrientes y tu amigo peludo se nutre con un alimento lleno de vida por eso más vale prevenir que curar dale ahora a tu familiar de cuatro patas salud bienestar y longevidad hoy más información en nature extra puntocom y ahora sí volvemos al episodio otra acción que no debes hacer es darle mucha comida a tu gato especialmente si hablamos de gatos que viven en pisos o que se mueven poco evita piensos que tengan cereales el gato es carnívoro por excelencia y los cereales no pertenecen a su metabolismo y los carbohidratos de estos piensos terminan engordando a los gatos y causándoles muchas enfermedades a largo plazo por favor te pido esto por favor controla la dieta de tu gato yo a mis gatos les doy el pienso nature extra silvestre porque no contiene cereales y tiene solamente un 4% de carbohidratos además de contener 2000 miligramos de taurina que se dice fácil es el único que existe con estas características de comida de gato de verdad no comida de gato de marketing que es muy diferente mis gatos viven en mi casa pero están libres pueden salir al jardín cuando quieran treparse a un árbol subirse al techo de mi casa como a veces lo hacen pero darle mucha comida a un gato que lleva una vida sedentaria por ejemplo viviendo en un piso provoca que los gatos se hagan obesos y que puedan desarrollar enfermedades como la diabetes problemas de las articulaciones y muchas otras es más sano que coman menos que coman lo justo para estar satisfechos en otro episodio te hablaré también lo estoy preparando de cuántas veces por día o por semana le debes dar de comer a tu gato y qué cantidad diaria vamos al sexto punto otro consejo importante que quiero darte es como mínimo como mínimo que lleves a tu gato una vez al año a tu veterinario de confianza puede parecer que vas a gastar que te estoy animando a gastar dinero no es que vas a ahorrar porque si es importante que le hagas este chequeo general porque así puedes controlar su estado de salud por ejemplo controlar su dentadura sus oídos ver si tiene algún bulto sospechoso en fin hacer un control general porque la sospecha de alguna enfermedad descubierta a tiempo es siempre mucho más fácil tratarla y curarla y como te dije recién y también mucho más económica también controla que tenga sus vacunas básicas al día yo personalmente también con los animales no soy muy amigo de las vacunas me gusta que el sistema inmunológico haga su trabajo para el que fue creado y yo por ejemplo no recibí en mi vida ninguna vacuna porque mis padres eran un poco especiales también para este tema pero reconozco que los gatos especialmente los que salen a la calle o que están propensos a tomar contacto con otros gatos de la calle están también propensos a contagiarse de muchas enfermedades al contacto con estos gatos callejeros como por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia felina virus de la leucemia felina perionitis existen vacunas para estas para este tipo de enfermedades de virus pero la verdad hay que decir las cosas como son también no ofrecen una protección completa para los virus seamos sinceros no hay todavía vacunas efectivas la única vacuna es el sistema inmunológico como dios lo ha creado por eso por eso justamente si el sistema inmunológico es la mejor vacuna el mejor ataque para ese virus o bacteria que entra en tu cuerpo o en el cuerpo del gato es importante que tu gato esté por eso bien alimentado y fuerte con un alimento verdaderamente de verdad bueno y no tendrás problema yo he visto muchos gatos en colonias felinas que la mitad se los llevó una enfermedad y la otra mitad lo resistió y están perfectos o sea que el sistema inmunológico tiene el 90 95 por ciento la palabra final séptimo punto y hablando de temas de ir al veterinario te pido por favor no se te ocurra ir al veterinario con la idea de extirparle las uñas a tu gato para que no te raye los muebles para que no te raye las alfombras o te rompa cosas hay veterinarios que lo hacen pero es una práctica que está prohibida en muchos países como alemania porque es considerada maltrato animal y si un veterinario la hiciese esta práctica en alemania yo lo podría denunciar y jugarse la licencia y reputación porque la gente lo vería como un pesetero por encima de respetar la ética y la naturaleza animal otra cosa muy diferente es que cada tanto tú le cortes un poquito las uñas con mucho cuidado que se las limes un poquito pero extirpar las es de generar su naturaleza ponen tu casa rascadores y así evitarás que te toque los muebles o lo que tú quieras la semana que viene te seguiré dando mis consejos y mis experiencias gatunas y empezaré hablándote del peligro mortal que puede tener un collar que sea de hebilla no no de estos que son de abre fácil y mucho muchísimo más escríbeme por favor los comentarios que es aquello que de lo que te he dicho te ha impactado o tienes preguntas porque tus preguntas pueden ser para mí muy importantes y muy útiles para responderte a ti a tu pregunta y también crear nuevos episodios para que todos nos beneficiemos de del tema de gatos de perros de alimentación escríbeme al email que está en mi página web que se llama conrado animalero puntocom y en la máxima brevedad posible te prometo que te responderé apóyame dándome un like compartiéndolo con tus redes sociales con tus contactos suscríbete y si lo estás escuchando en un podcast regálame cinco estrellitas para que estas verdades se difundan gracias y hasta el próximo programa con un cariñoso el objetivo principal de estos programas es descubrir si con nuestro trato actitud estilo de vida o la alimentación que le damos a nuestro compañero peludo lo estamos ayudando o lo estamos perjudicando sin saberlo es obvio que no queremos cometer errores ni llevarnos sorpresas desagradables con nuestros peludos queremos evitar lo evitable y comprender mejor cómo ayudar a nuestros compis de cuatro patas a que gocen de salud bienestar y larga vida a nuestro lado para más información llámanos al 96 5 7 6 7 6 7 6 7 6 o visita naturextra puntocom un abrazo animalero ya está el próximo programa y y y y y y